hola espero que todos estén muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo chicos hace unos días iba a dejar de hacer directos en free fire y navegando por allí en tito leyendo a la gente de tiktok chicos me encontré con esta chica a la cual le estoy enviando el pase de élite chicos y yo iba a dejar de hacer contenido directo de youtube y esta chica me unas palabras tan lindas que me motivaron a seguir haciendo contenido chicos y actualmente ya es mi duda primera vez que tengo un dúo en free fire y como cariño le regalo el pase élite y se lo pido con mucho cariño ella me dijo que no le regalara nada yo le pregunté que si quería algo mejor que no quería nada así es que qué hermoso gesto de querer no recibir nada chicos y si se lo dije de mil formas y no me acepto nada de ninguna de la forma y se lo estoy enviando porque es la única forma de que me lo reciba porque si no se lo envío tampoco me va a pedir nada chicos así es que con mucho cariño este vato es un suscriptor de mi canal de youtube chicos este vato perdió su cuenta principal y él es muy activo en mi directo chicos se va a estar todos los días en mi directo chicos y es uno de los que se está hasta que yo termine el directo chicos y como cariño le pedí su cuenta prestada y decidí comprarle el pase de batalla y con el pase de batalla dejarle como obsequio un regalo el personaje de a los chicos y luego con mucho cariño no estoy pidiendo vista no estoy pidiendo likes no estoy pidiendo compartida no esto lo hago con mucho cariño si este vídeo lo ven 5 10 15 20 personas chicos yo voy a ser igual de feliz de que lo vean 100 mil 200 mil personas porque el objetivo no es la pista chicos el objetivo es demostrar de que no hay necesidad de ser influencer o verificado de garena para uno apoyar y ayudar a la comunidad chicos que es la comunidad para mí son mis suscriptores los que están conmigo todos los días en mis directos a los cuales yo llamo los super sallas bueno eso es un tema aparte pero esto que estoy haciendo lo estoy haciendo con mucho cariño con mucho amor y créanme que a la hora en la que estoy grabando este vídeo me pongo se me ponen los ojos aguados chicos porque hace dos meses éramos mil en mi canal chicos y actualmente somos cinco mil doscientos no sé cinco mil bueno somos los que somos y eso es lo que me hace más feliz chicos de que estamos creciendo gracias al apoyo de cada uno de ustedes los que ven mis vídeos los que están todos los días conmigo en mi directo son diferentes públicos los que ven mis vídeos son diferentes a los que están conmigo en mi directo chicos yo no hago directos yo los estoy haciendo por compartir un poquito con parte de mis suscriptores chicos y emmer que vas a hacer con los demás diamantes el pase de batalla da mil diamantes alok vale quinientos diamantes que vas a hacer con los demás quinientos diamantes emmer que vas a hacer con ellos chicos sencillo dentro de mis suscriptores que están conmigo en los directos todos los días hay un vato que es muy pero que muy pero que muy activo conmigo chicos y es complicado dar algo de esta forma porque sé que todos o muchos van a querer de que uno les dé y quisiera darles a todos chicos pero me es imposible darles a todos así que espero que en algún momento con el paso del tiempo y el crecimiento de mi canal poder cumplirle el sueño a muchos de ustedes chicos a muchos a los que más pueda chicos y esto que estoy haciendo lo hago de corazón chicos porque ustedes saben de que yo no recibo beneficio de Garena los diamantes que yo me gano me los gano editando chicos sacando de mi tiempo para editarle a otras personas y con los diamantes que me dan a mí yo los dejo para darle premio a mis suscriptores de mi canal chicos y esto lo hago con mucho cariño con mucho cariño esto lo hago con muchísimo cariño así de que que voy a hacer con los demás 500 diamantes voy a darle un pase de élite a otro suscriptor del canal chicos y por qué se lo voy a dar al chico porque ese vato se lo merece chicos todos se lo merecen todos se lo merecen pero este vato se lo merece chicos de todo corazón se lo doy con mucho cariño y y de pronto los que vean a quien se lo voy a dar van a decir no pero es que tú siempre juegas con él pero es que chicos si ustedes saben los que ven mi directo saben de que yo no ranqueo a mí nadie me acarrea chicos las partidas que yo juego con mis suscriptores las juego por diversión solamente porque yo no ranqueo a mí nadie me acarrea chicos jugamos partidas perdemos partidas ganamos partidas me divierto mucho con mis suscriptores en los directos chicos río mucho a veces me sacan la chispa y me gustan un poquito pero al final se me pasa y siempre les digo las mismas palabras chicos gracias por todo su apoyo y nunca dejen de soñar ni de luchar por sus sueños chicos porque si ustedes tienen un sueño y se esfuerzan lo suficiente por sus sueños chicos lo van a cumplir y hay días en que parecen que son imposibles cumplir los sueños chicos pero si nos esforzamos lo suficiente lo vamos a cumplir así de que con mucho cariño a este vato le voy a regalar el pase elite y yo sé que lo va a hacer muy feliz a mí me hace demasiado feliz en este momento tengo los ojos aguados chicos y por qué tengo los ojos aguados porque por muchas cosas porque el canal ha crecido porque he recibido muchísimo apoyo han pasado cosas buenas y han pasado cosas no tan buenas pero me enfoco más en las cosas buenas porque es lo importante no es que a pesar de que yo nunca había hecho directos a muchas personas les ha gustado y eso es lo importante y espero chicos seguir creciendo muchísimo más y poder cumplir el sueño de muchos de ustedes porque ustedes saben de que yo quiero pero me es imposible en estos momentos o sea me es complicado porque a mí no me ve una ni dos personas chicos a mí siempre me ven 15, 20, hasta 30 personas me ven chicos y sé que muchos llegan pidiendo premios porque solamente buscan premios chicos pero estas dos personas a las cuales les estoy dando estos dos premios chicos nunca me han pedido un premio chicos ellos me han pedido una caja de armas evolutivas y ya y eso yo lo regalo todos los días las cajas de armas evolutivas a cualquier persona chicos sean viejos o sean nuevos en el canal yo si tengo el espacio tengo regalos disponibles para enviarse los regalos pero estos dos vatos nunca me han pedido algo chicos así es que se los estoy dando con mucho cariño y yo sé que se van a sentir muy felices al igual que yo lo estoy en estos momentos y estoy que lloro ¿no? tengo los ojos aguados tengo un nudo en la garganta y no es de felicidad sé de felicidad porque sé que estoy cumpliendo el sueño a varios de mis suscriptores de mi canal chicos y yo sé que los influencers que se hacen llamar influencers no están cumpliendo con el trabajo correcto porque no están dándole buen uso a los beneficios que Garena le da para sus suscriptores chicos yo les voy a decir algo antes de terminar el video siempre apoyen a los creadores de contenido que los apoyen a ustedes chicos porque un creador de contenido sin suscriptores no es nada chicos ustedes suben a los creadores de contenido y ustedes mismos los pueden bajar y no les estoy diciendo que me apoyen a mí no chicos no ustedes apoyen a quienes ustedes creen de que merezca apoyo chicos así de que para no alargar más el video los espero en mis directos ustedes saben yo soy manquito y todo pero pues a veces me pongo insano chicos así de que los que quieran jugar conmigo en algún momento y quieran llegar a mi directo y jugar conmigo lo pueden hacer a veces es complicado porque somos 15, 20 personas somos toquitos pero a la vez somos bastante chicos así de que los espero en mi directo gracias por todo el apoyo y nunca pero que nunca dejen de soñar chicos porque los sueños se hacen realidad solamente hay que esforzarse lo suficiente por los sueños pero los sueños se hacen realidad se los digo yo por experiencia propia los quiero muchísimo y después de aquí me voy a a secar los ojos porque tengo lágrimas en mis ojos chicos parece mentira pero si tengo los ojos aguados totalmente pero es de felicidad no se preocupen de que es de felicidad gracias por todo su apoyo nos vemos en un próximo video bye chau 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 chau